Buenos días Lilian Salinas, buenos días Cecilia, buenos días Paulina Campos, buen día, Claudia Díaz, buenos días, Carolina Sepúlveda, buenos días, buenos días aquí a todos los que ya están conectados para el día de hoy. Liz Nieto, buenos días, Ofelia, buen día. Vamos a ver, ¿qué hoy es el test? Vamos a hacer hoy día, vamos a hacer un test difícil, muy bien, así que nos vamos inmediatamente a comenzar. Daniela, buenos días. Hoy nos vamos con un test difícil, vamos a ver de clase B. Dice así, buenos días Stephanie, Amilcar, buenos días. ¿Qué tipo de señal se muestra en la figura? A, de información, B, de restricción, C, de prevención. Recuerden que las señales, cuando están en un fondo de color amarillo, son, bueno, son de prevención, muy bien. Número dos, la distancia de frenado es aquella que recorre el vehículo desde que el conductor presiona el freno y hasta que el vehículo se detiene. De las siguientes variables, ¿cuáles influyen en la distancia de frenado? Marque las respuestas correctas. A, la velocidad. B, las condiciones climáticas. C, el estado de los frenos y neumáticos. D, el alumbrado público. Muy bien, ustedes me dicen que es A, B y C. Vamos a ver y eso es correcto. Número tres, ¿qué debería hacer usted si está tomando un remedio para la tos y no está seguro que este puede afectar la conducción? A, conducir siempre que se sienta bien. B, no conducir tan pronto haya ingerido el remedio, sino que esperar un rato. C, solicitar consejo a un amigo o pariente. D, preguntar a su doctor. Claramente que ustedes me marcan la letra D y eso es correcto. Muy bien. Número cuatro, ¿cuál es la forma más segura para llevar un niño de tres o cuatro años en su vehículo? A, en cualquier asiento, siempre que lleve puesto el cinturón de seguridad para adultos. B, en la falda de un adulto compartiendo un mismo cinturón de seguridad. C, en la falda de un adulto que va con su cinturón de seguridad. D, en el asiento trasero, en una silla de seguridad. C, claramente que es la letra D, ¿verdad? Debe ir en un sistema de retención infantil. Número cinco, se sanciona con cárcel efectiva de al menos tantos, de al menos a los conductores en estado de ebriedad que generen lesiones graves, gravísimas o la muerte. A, un año. B, ciento ochenta días. C, un mes. D, noventa días. Ustedes me dicen que es la letra A, un año. Y eso es correcto. Muy bien. Número seis, la sanción por participar en un siniestro en que han resultado personas lesionadas gravísimas con estado de ebriedad y huir del lugar puede ser por un plazo de hasta. A, inhabilidad perpetua para conducir vehículos. B, un año. C, noventa días. Letra A, inhabilidad perpetua para conducir vehículos. Y eso es correcto. Número siete, ¿qué es un amortiguador? A, es una robusta varilla metálica instalada transversalmente entre las suspensiones derecha e izquierda que tiene como función evitar los bamboleos de la carrocería en los virajes. B, es un dispositivo que absorbe energía, utilizado normalmente para disminuir las oscilaciones no deseadas de un movimiento periódico o para absorber energía proveniente de golpes o impactos. C, sirven para conectar varios brazos en movimiento y puntos de pivote con el chasis y otras partes de suspensión. Número ocho, ¿qué es lo que usted nunca debería hacer en una bomba de benzina? A, circular por ella. B, lavar los parabrisas. C, fumar. D, comer. Claramente que es la letra C, fumar, y eso es correcto. Número nueve, ¿el consumo de una pequeña dosis de alcohol lo puede llevar A? Marque más de una respuesta. A, que sus reacciones se vean retardadas. B, conducir de manera arriesgada. C, una disminución de sus capacidades. Muy bien, la mayoría de ustedes me está marcando todas. Vamos a ver, A, B y C. Y eso es correcto, muy bien. Número diez, en una carretera o autopista de alta velocidad, fuera del área urbana. Lo más seguro es que A, no ocurran tantos siniestros, pero la mayoría llega a la muerte. B, haya menos siniestros leves. C, no ocurran siniestros ni muertos. D, haya más siniestros que en otros lugares. Letra A, no ocurran tantos siniestros, pero la mayoría llega a la muerte y eso es correcto. Número once, ¿conducir cansado es? A, necesario. B, peligroso. C, más entretenido. Es lógica la respuesta, ¿verdad? Claramente que es la letra B, peligroso, y eso es correcto. Número doce, de acuerdo a la ley de tránsito, ¿por dónde debe circular un vehículo en una calzada de doble sentido si no está demarcado el eje central? A, por la derecha a lo más próximo del borde de la calzada. B, por un lugar de la calzada que crea más seguro. C, por la izquierda, pero junto al eje de la calzada. Letra A, ustedes me dicen por la derecha, perfecto. Un minuto, por favor. Vamos, y eso es correcto, muy bien. Vamos a ver, siguiente pregunta. Número trece, ¿un conductor que lleva luces bajas descubrirá una persona con ropas oscuras a una distancia de aproximadamente A, 125 metros, B, 25 metros, C, 60 metros? Ustedes me dicen que es la letra B, 25 metros, vamos a ver, y eso es correcto, muy bien. Número catorce, bus interurbán. A, es un bus compuesto por dos secciones rígidas que se conectan con la unión articulada en este tipo de buses, los espacios dedicados para la acomodación de pasajeros en cada una de las secciones rígidas estarán comunicados. La libre circulación de pasajeros de una sección a otra se realizará a través de la unión articulada. B, se trata de un bus equipado y diseñado para prestar un servicio urbano. Tendrá asientos y también espacio para pasajeros que circulen de pie. C, se trata de un bus equipado y diseñado para prestar un servicio interurbano. Tendrá asientos, pero no tendrá espacio para pasajeros que circulen de pie. La pregunta era, ¿qué es un bus interurbano? Y ustedes me dicen que es la letra B. Bueno, hay otros que me marcan la letra C, pero hay mucha, tengo más mayoría B. Veamos si esto es correcto. Y es incorrecta, atención, vamos a ver la revisión. Se nos está preguntando por bus interurbano. La incorrecta es, un bus equipado y diseñado para prestar un servicio urbano. Tendrá asientos y también espacios para pasajeros que circulen de pie. La respuesta correcta es, se trata de un bus equipado y diseñado para prestar un servicio interurbano. Tendrá asientos, pero no tendrá espacios para que los pasajeros circulen de pie. Y la pregunta era, ¿un bus interurbano? Ya, generalmente son estos buses para los que vivimos en Santiago que van hacia la costa, por ejemplo, que van hacia la playa. A esos buses se refieren, ¿ya? Así que atención, por la respuesta correcta es la letra C. Muy bien. Vámonos con la número 15. Dice así. Luz alta. Luz proyectada por los focos delanteros del vehículo en forma paralela a la calzada, cuya potencia permite visualizar obstáculos a una distancia no inferior a 150 metros. Esto es A, falso, B, verdadero. Ustedes me dicen que es la letra B. Y eso es corre. Número 16. ¿A qué tipo de falta se expone al llevar a un niño en un vehículo en condiciones inseguras? A, falta gravísima y la suspensión de la licencia de conductor de 5 a 45 días. B, falta leve, sin suspensión de licencia. C, falta grave y la suspensión de la licencia de conductor por 5 días. Ustedes me dicen que es la letra A. Vamos a ver. Y eso es correcto. Muy bien. Número 17. ¿Qué debes hacer si se enciende el testigo de airbag mientras conduces? A, revisar el sistema de airbag de inmediato para asegurarte de que funcione correctamente. B, ignorar el testigo y continuar conduciendo normalmente. C, desconectar el sistema de airbag y seguir conduciendo sin él. Ustedes me dicen que es la letra A. Y eso es correcto. Número 18. ¿Qué debe hacer usted para cuando enfrenta esta señal? A, detenerse solo si está en la calzada, perdón, detenerse solo si en la calzada está pintada la leyenda bar. B, detenerse siempre. C, detenerse solo si hay peatones esperando para cruzar. D, detenerse solo si viene un vehículo por la otra vía. Letra B, detenerse siempre y claramente que sí. Recuerden que las señales que tienen un fondo de color rojo indican una restricción o prohibición absoluta. Número 19. ¿Al transitar con su vehículo usted puede pasar con luz roja del semáforo? A, no, en ningún caso. B, sí, si no hay vehículos que pasen con verde. C, sí, si su vehículo es destinado al transporte de pasajeros. Letra A, en ningún caso y claramente. Esto es igual que el signo par. Se deben detener de manera absoluta. Número 20. Los vehículos. Los vehículos en este caso deberán circular por la mitad derecha de la calzada salvo en el siguiente caso, entre otras. A, cuando en el tránsito por la mitad derecha de la calzada no sea posible por algún obstáculo. B, todas las mencionadas. C, cuando se adelanta o sobrepasa a otro vehículo que circule en el mismo sentido. D, cuando el tránsito urbano, cuando en el tránsito urbano la calzada esté señalizada para la circulación en un solo sentido. Letra B, todas las mencionadas y eso es correcto. Número 21. De los siguientes efectos, ¿cuál no es consecuencia del consumo de alcohol al conducir? A, mayor conciencia de peligro. B, menor control del vehículo. C, falsa sensación de confianza. D, escaso juicio de la velocidad. Letra A, mayor conciencia de peligro. Y vamos a ver, y esto es corre. 22. ¿Un correcto mantenimiento del vehículo puede llegar a reducir el consumo de combustible? A, no, solo evita averías. B, sí, ayuda a reducir el consumo de combustible. C, sí, pero únicamente el mantenimiento del sistema de alimentación. Ustedes me dicen que es la letra B. Y eso es correcto. 23. ¿Cuál descripción corresponde a ceder al paso? A, los conductores deben ceder el paso a los vehículos que circulan por la vía a la cual se aproximan. No es necesario detenerse si existe espacio suficiente en la vía para cruzarla o para incorporarse con seguridad. B, al conductor a detenerse. A ver, un minuto, por favor. Ahí sí. Al conductor a detenerse para permitir el paso seguro de escolares. C, no debe reanudar la marcha mientras la señal sea mostrada por el personal instruido por carabineros de Chile, ya que se trata de una señal portátil. C, ordena a los conductores que detengan completamente su vehículo. Solo deben reanudar la marcha cuando pueden hacerlo en condiciones de seguridad, evitando accidentes. Claramente que es la letra A, ¿verdad? Nos están preguntando por ceder al paso, no por el pari. Muy bien. 24. Sobre la capacidad visual en una persona que conduce de noche, ¿cuál afirmación es verdadera? A, un abrigo oscuro en un peatón refleja solo el 50% de la luz, la ropa blanca un 70% y los materiales reflectantes entre un 80% y un 90%. B, un abrigo oscuro en un peatón refleja solo el 5% de la luz, la ropa blanca un 80% y los materiales reflectantes entre un 90% y un 98%. C, un abrigo oscuro en un peatón refleja solo el 30% de la luz, la ropa blanca un 100% y los materiales reflectantes entre un 70% y un 80%. Letra P, y eso es, corre. Número 25. ¿Qué precaución se debe tomar para conducir por una calzada cubierta con nieve? A, conducir siempre en la primera relación de marchas, porque al ser la más potente, el conductor podrá mantener el control del vehículo. B, acelerar solo las partes rectas y frenar antes de cada curva para evitar la pérdida de control del vehículo. C, evitar frenadas aceleradas manteniendo una velocidad baja en el cambio más alto posible para evitar que las ruedas patinen. Perfecto. Muchos de ustedes me están marcando la letra C. ¿Ya? Varios de ustedes me marcan la letra C. Vamos a ver. Evitar frenadas y aceleradas. Y eso es correcto. Muy bien. Número 26. ¿Es correcto llamar a los siniestros de tránsito accidentes? A, sí, porque no podemos predecir ni evitar. B, no, porque se pueden evitar. C, a veces. D, sí, porque el accidente no depende del conductor. Letra B, no, porque se pueden evitar. Y eso es correcto. Por eso se les llama siniestro, ¿verdad? 27. ¿En qué condiciones debe estar la rueda de repuesto de un vehículo? A, redibujada. B, en buen estado. C, recauchada lisa. ¿Qué? Letra B, en buen estado. Y eso es correcto. 28. Según el libro para la conducción en Chile, ¿por qué es un error llamar a los accidentes de tránsito accidentes? Miren, es la misma pregunta que salió anterior, pero está con otro tipo de reacción. A, porque no se pueden evitar. B, porque son completamente predecibles. C, porque tienen poco de azarosos o impredecibles y se pueden evitar. Claramente que es la letra C. Y eso es correcto. 29. Multirespuesta. Marque más de una alternativa. ¿Qué elementos de su vehículo deben mantener limpios? A, los espejos. B, los vidrios. C, los neumáticos. D, las luces. Marque su respuesta. A, B y D. A, B y D. Perfecto. A, B y D. Y eso es correcto. Muy bien. Número 30. Para señalizar con el brazo el viraje a la izquierda, se coloca el brazo A extendido horizontalmente, B en un ángulo recto hacia arriba, C hacia abajo. Letra A extendido horizontalmente, y eso es correcto. Número 31. Son el único elemento del vehículo en contacto con el suelo. A, la carrocería. B, las ruedas. C, los amortiguadores. Muy bien. Ustedes me dicen que es la letra B, las ruedas, y eso es correcto. Número 32. Cuando los conductores deben mantenerse atentos a las condiciones de... A ver, un minuto. Acá hay una reacción. ¿Cuándo los conductores deben mantenerse atentos a las condiciones del tránsito del momento? A, siempre. B, solo en la noche. C, solo en días de lluvia y mierda. Ustedes me dicen que es la letra A, tiempo. Y eso es correcto. Número 33. En esta perspectiva relativa, se nos hace creer que... A, están en pendiente. B, el más grande está más lejos. C, el más pequeño está más lejos. ¿Qué es lo que se nos hace creer? Claramente que es la C, ¿verdad? Y eso es correcto. Perspectiva lineal, señora. Número 34. Los siniestros de tránsito. A, tienen como consecuencia solo la muerte. B, son un problema de primer orden. C, se reducen con leyes más rígidas. D, somos conscientes del problema, pero no hacemos nada. Y aquí tengo varios con la letra D y otros con la letra B. Marque su respuesta para saber de qué tengo mayoría. La mayoría son letra B. Son un problema de primer orden. Y eso es correcto. Muy bien. Última pregunta de hoy. Dice así. Para saber si un herido respira, ¿qué debe hacer? A, agitarlo fuertemente. B, gritarlo. C, intentar escuchar, respirar y observar los movimientos del pecho. Letra C, intentar escuchar, respirar. Y eso es correcto. Muy bien. Excelente. Vamos a corregir nuestro examen de hoy. Solamente tuvimos un fallo de un total de 35 preguntas. Les recuerdo que con este resultado, claramente que ustedes sí aprobarían un examen teórico. Felicitaciones quienes tuvieron todas sus respuestas correctas. Les recuerdo que ahora, en un ratito más, nos volvemos a encontrar en una clase en vivo, en donde comenzamos a iniciar el ciclo de estudio. Y nos vamos con el capítulo número uno, que habla sobre los siniestros de tránsito. Así que, quienes se quieran unir a la sesión de hoy, en un ratito más a las 11 de la mañana, están cordialmente invitados. Así que nos vemos en un ratito más. Que estén muy bien. Que tengan un feliz día todos. Que tengan un excelente día. Robinzo, ¿me quiere preguntar algo que me dice Profe? Aproveche que nos queda un poquito de tiempo. ¿A qué hora podrán ver el capítulo cinco? ¿O qué día? Saca la cuenta. Hoy día empezamos con el uno. Martes el dos, miércoles el tres, jueves el cuatro, y el capítulo cinco va al día viernes. Así que, para que lo tenga claro. ¿Ok? Ya. Nos vemos. Que estén bien. Chao, chao.